Con respecto a las prioridades que debe tener el próximo gobierno, una que es esencial es el campo. Al derecho o al revés, lo quieran perjudicar o no, el campo es el motor de nuestra economía. Como pasa también en Australia y como pasa en Canadá, que son los ejemplos que siempre uno tendría que tomar en cuenta porque eran países de características similares a las nuestras, que sin embargo supieron aprovechar la riqueza y uno ve que cuando siempre se lo castiga el campo, siempre es la gallina de los huevos de oro, pero la gallina de los huevos de oro, de tanto apretarla, un día se muere. Y tenemos acá con un excelente diputado nacional con el que tuve el gusto de trabajar con él. Hoy me dio un gusto, estuve en un Zoom con Radio Miami, lo estaba contando recién Luján, con nuestro candidato a vicepresidente Luis Petri y ahora me dio otro gusto que es estar con Pablo Torello, un agrodiputado, como le decíamos nosotros, alguien que conoce el campo bien a fondo porque se embarra, porque sabe lo que es levantarse a las 4 de la mañana, porque sabe lo que es que lo asfixien con retenciones, con trabas impositivas y sin embargo sigue luchando por el amor que hoy siente por su suelo y por el amor que siente por el país. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Pablo? Bueno, acá estamos María Luján Batallán y Lautaro Nieto Fangul. Somos todos abogados, o sea que podés hablar de lo que quieras del campo que no somos... No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Yo apenas unas 60 hectáreas de limón en Tucumán, pero imaginate que no es justamente la economía regional más pujante que tenemos. Bueno, ¿cómo estás Pablo? ¿Cuenta la germinación del poroto que hice en la primaria? ¿La germinación del poroto en la primaria cuenta para el campo? Todo cuenta porque se empieza por eso. Pero bueno, hola Lautaro, hola María Laura. María Luján digo. Y hola Jorge, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás viendo sin caer en lo que hablamos siempre estas nuevas medidas que está tomando el gobierno y esta suerte de, vamos a decirle suavemente, esta suerte de, no sé, me resultó muy chocante la imagen de Pino abrazado con masa y sobre todo porque en esa reunión había algunos personajes que los conozco muy bien, lobistas como Gustavo Sinossi, ¿no? Sí. No, Jorge, el tema, yo esa foto la interpreto de la manera de lo que hace la Argentina con el campo. La política haciéndose el amigo del campo, hablando bien del campo y después sacándole el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Eso es lo que vimos en la rueda del otro día, la ingenuidad del campo y la malicia de la política. Mira, en realidad es eso, porque yo lo conozco a Nicolás Pino y alejadísimo de, o sea, nosotros creemos que el respeto a la educación no tiene que ver con otras cosas, lamentablemente no sabemos enfrentarnos como sector de una política maliciosa, sobre todo de este tipo de gobiernos, con los kirmeristas, y esto que yo no sé nunca sé cómo definirlo, pero sí digo que es la persona más peligrosa de la política argentina, que se llama Sargento más masa, va a estar con el que tenga que estar y va a hacer lo que tenga que hacer para terminar teniendo poder y haciendo lo que quiere como objetivo. Pero si quiere hablar un poco del agro, el agro va a seguir trabajando porque yo siempre me acuerdo de un artículo que sacó Jorge Fontevecchia en abril de 2008, que estuvo unos días en los piquetes hablando con la gente y hizo un perfil tan bueno del sector agropecuario que yo lo tengo guardado y siempre se lo muestro a todos, que te lo voy a mandar después para que lo leas. Pero resumen una cosa, que cuando una empresa es expropiada a lo mejor por un gobierno, dependiendo del monto de la indemnización, hasta capaz que el industrial o el empresario ese, el tercer industrial, tiene alguna razón para festejar. En cambio, el campo, que viene de hace muchos años que uno lucha con las demencias climáticas, con todo, con secas, con lluvias, con vientos, donde nacieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, a lo mejor nuestros padres, algunos de nuestros padres nacieron en el campo, generamos como raíces, estamos entrelazados en eso, es nuestra historia, por eso nosotros nunca lo vamos a vender y estamos dispuestos a defender con sangre y hasta con la vida, aunque parezca mentira, de eso se hablaba en el 2008, todo el avance del kirmerismo sobre el campo. Así que eso es un poco la definición. Arranca el artículo diciendo, se equivocó el kirmerismo, tuvo un error de taxonomía, quiso clasificar a los empresarios agropecuarios, a los productores agropecuarios, como el resto de los empresarios, si no son lo mismo, no somos lo mismo. Así que eso es una gran verdad, por eso a mí me encantó Jorge Vieja, Jorge Fontevecchia, que no es tanto mi devoción como periodista, pero sí le reconozco la capacidad que tuvo como para dar en el clavo, por lo menos de lo que sentimos muchos de los productores agropecuarios de la Argentina. Pablo, ¿cómo está impactando este tema del dólar en función del precio de la soja a nivel internacional? Y bueno, ¿cómo va a repercutir de acá para adelante teniendo en cuenta que va a haber un cambio de gobierno y de signo político respecto de estas cantidades de dólares que hay y demás? Sí, yo lo que creo que esto es otra medida desesperada del gobierno para ver si pueden hacerse unos 1.500, 2.000 millones de dólares o algo más. Ahora, 2.000 millones de dólares en un PBI de 500.000 millones de dólares, 550.000, es la nada misma, como decía nuestro amigo Brandoni, tres empanadas. Sino que es llegar hasta después de agosto, y yo quiero saber qué va a pasar, porque yo no creo que podamos llegar a octubre. Esto es la nada misma, esto es tratar de que el gobierno junte unos dólares miserables y siga para adelante. Estamos vendiendo 6 millones, abrieron la venta de 6 millones de toneladas de maíz. Nosotros producimos, bueno, este año producimos 35, pero normalmente producimos 50. O sea, es nada, estamos rascando el fondo de olla, como se dice. Y la verdad que va a estar muy complicado, porque la sequía que hemos tenido este año nos ha hecho faltar entre 20 y 25.000 millones de dólares, con otro agravante, que lo poco que queda de soja, los productores la guardan porque todos los alquileres se pagan en soja, están referenciados en valor de soja. Entonces nadie se va a descalzar vendiendo la soja hoy, teniendo que pagar alquileres mensualmente, bimestralmente o semestralmente, nadie se va a quedar descalzado, porque si las sojas suben mucho no tienen, se pierde. Y el productor ropecuario es muy conservador en ese aspecto. Entonces esa oferta no va a aparecer. Por eso yo creo que después de agosto, septiembre, octubre, va a ser muy difícil y complicado la situación de la Argentina a partir de septiembre, octubre, octubre y noviembre. Y hoy, además, para ponerle otra frutillita al postre, empieza a subir el precio de la hacienda, que venía atrasada muchísimo, 50 puntos con respecto a la inflación, que va a pegar de lleno, obviamente, en el índice inflacional. Así que está todo recortacomplicado, esta gente no sabe para dónde salir, no quieren devaluar. Sí, pero están devaluando todo el tiempo. En definitiva, es una devaluación, es como ir muriendo de a poquito. Exacto, pero nunca van a reconocer eso. Y lo que pasa es que el dólar oficial también está atrasado en un 35, 40%. Esa devaluación de un día para el otro nada quieren hacer. Lo que están haciendo es devaluar el ritmo de la devaluación de hoy, 7, 8% mensual, eso lo están haciendo. Pero todo el atraso devaluatorio que tenemos, que dicen los economistas, que es del orden del 35%, eso no lo quieren hacer de golpe. Se lo van a dejar para el gobierno que viene. Bueno, vos como diputado, Jorge y Lautaro, a mí me quedaba una duda, porque viste que quieren ahora también colocar el impuesto país en distinto tipo de empresas. Una, ¿cómo va a repercutir en los insumos del campo, por un lado? Y por otro lado, esto de poder interponer el impuesto país, ¿es lícito? ¿No tiene que pasar por el Congreso como todo impuesto? Porque en definitiva debería pasar por el Congreso. No sé, yo quiero que me desaznen de esto porque me parece terrible. Bueno, yo te voy a transmitir lo que justamente estábamos intercambiando, yo soy miembro de la Comisión de Presupuestos. Y en principio es lícito, el impuesto país es lícito. Eso repercute, obviamente, en todo lo que es importaciones, en un encarecimiento de las importaciones. Nosotros ya, los insumos agropecuarios ya subieron 7,5%, y algunos dicen que puede llegar a subir un 12%, hasta un 12%. Lo que no tengo claro es por qué hasta un 12%, pero acá en este país todos sabemos que cuando algo sube 7,5%, cualquiera sube un poquito más por las dudas. Así que estamos muy complicados, todo es aumento de costos, todo es alimentar la inflación, pero no ordenar las variables, que lo que yo siempre digo es, este gobierno debería estar llamando a los economistas de los equipos económicos de los que pueden llegar a gobernar, para empezar a arreglar todo, porque en última instancia lo que tiene que funcionar acá es la Argentina, no un partido político u otro. Y no lo hacen, entonces están destruyendo el país, están destruyendo la economía, así que va a ser muy complicado salir de todo eso. Vos, ah, perdón. Perdón, ¿cuáles serían las 3 o 4 primeras medidas que respecto del sector agropecuario vos, si fueras Ministro de Agricultura implementarías? Bueno, Ministro de Agricultura, nosotros estamos en una pelea importante con nuestros economistas, a los cuales aprecio a todos, pero bueno, ellos son muy fiscalistas, y ellos no entienden de algo que se llama confianza y respuesta a esa confianza, porque me parece que ellos se trabajan con números duros, pero la economía no es así, de hecho hay un premio Nobel, que no me acuerdo era el nombre, que le dieron el premio justamente por decir que la economía son expectativas. Nosotros los precoarios tenemos historias de la respuesta que da cuando se le dan estímulos o confianza. Nosotros queremos que se bajen un poquito las retenciones de entrada, los economistas no quieren ni tocarlas. Y eso llevaría a que la confianza que le generaría el productor sería en un mayor uso de insumos y por lo tanto mayores volúmenes de cosecha, sobre todo en un año como este, que dicen que va a ser niño, va a llover, va a ser un buen año. Podemos llegar a nivel récord de producción. Y nuestros economistas no quieren saber absolutamente nada con eso. Hay un factor que es por un insumo en el sector agropecuario, que no sé si se usa en otros, pero sí en el sector agropecuario es fundamental, que se llama confianza. Y eso no estamos teniendo mucho éxito con nuestros economistas. Eso sería una de las primeras medidas, sería bajar los derechos de exportación. Abrir los mercados. O sea, nosotros hoy tenemos volúmenes, restricciones para exportar. Hay trigo y maíz que se puede exportar y no dejan exportarlo. En un año donde no tenemos un dólar partido al medio, o sea, a ese nivel de ideología llegamos. Bueno, yo acabo de presentar un proyecto de ley que dice que está prohibido prohibir exportaciones e importaciones. Porque no puede ser que un funcionario de segunda o tercera línea prohíba las exportaciones de todo un país. Estamos todos locos. Acá hemos llegado a degeneramientos y naturalizar esos degeneramientos. Que viene un moreno, un secretario de comercio, un subsecretario, y dice, yo quiero cerrar las exportaciones de arándanos y la sierra. Quiero cerrar por la mesa de los argentinos. Lo que es una absoluta mentira. La famosa mesa de los argentinos fue una mentira del populismo para hacer creer a la gente de que se estaba defendiendo la mesa. Y así fue como nos quedamos sin trigo y como nos tuvimos sin trigo más caro del mundo. Es una burrada, además. Es una burrada. ¿No se entiende cómo nadie les explica con la misma claridad que estás haciendo vos ahora, Pablo? Sí, yo te entiendo. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo hemos vivido con Pablo esto. Hay una tozudez muy grande. Y lo dijo recién Pablo. Pero una claridad absoluta, ¿no? Y bueno, pero es que hay leyes de gravedad. Un día las explicaba... No me acuerdo si espero o... No, Luciano Laspina. Son leyes de gravedad. Son las leyes de la gravedad de la economía. No podés gastar más de lo que te entre. El equilibrio fiscal tiene que existir. La competitividad económica tiene que existir. Tenés que tener superávit fiscal, energético. Todas esas cosas. Ordenar la macro lo hicimos nosotros en el gobierno. Ahora, vos decía recién una cosa. El economista que ganó el premio Nobel. Y hace muchos años atrás hubo un economista argentino. El único economista argentino que estuvo a punto de ganarlo. Que era Julio Hipólito Oliveira. Que fue rector de la Universidad de Buenos Aires. Y que él definía, más o menos como dijo recién Pablo, que era la incertidumbre. Y dice, la incertidumbre, más que cualquier otra política que se tome, es la que perjudica más a la economía. Si vos no tenés una certeza, y vos el campo lo podés hacer producir, no sé, te digo por decirte un disparate, el doble, el triple, el cuádruple, lo que produce hoy. Porque aparte tenés el campo tecnificado. Porque esta gente del campo, no era como, siguen pensando los cabezas de termo esto, que sacan la plata y se la llevan afuera. Esta gente, el campo hoy, uno ve las máquinas que existen en el campo, la tecnología, la cibernética como ha llegado. Todo lo que es, todos los sistemas telemáticos, todos los sistemas que se te ocurra. ¿Cómo llegaron al campo? O sea, hoy la gente, además cuando se trató, y disculpen que no, cuando se trataba el impuesto a la riqueza, vino un chacarero del norte, de Córdoba, a comentarnos que él no podía pagar el impuesto. Iba a tener que vender una cosechadora. Porque ellos piensan, estos cabezas de termo, piensan, y ahí en todos lados, ¿eh? Piensan que el tipo del campo, enseguida, la encanuta, debajo del colchón, no, reinvierte en el campo. Entonces tiene bienes de capital, no tiene líquido disponible. ¿Y se hace o no es así, Pablito? Sí, sí, de hecho, yo cuando Heller dijo eso, yo le di el ejemplo. Pero Heller, usted le va a cobrar a un chacarero, como decir, el norte o donde sea, que se compró cuatro cosechadoras, que valen 750.000 dólares cada uno en ese momento. Se compran los tractores, las casillas, los carros, las tolvas y alguna camioneta o dos que se necesita para trabajar, y esa persona llegaba enseguida a los 200 millones de pesos. Que no importaba si lo debía todo, lo importante era si tenías eso a tu nombre. Si probablemente él debiera el 60% de eso, entonces tenía que vender un carro, una cosechadora, o lo que fuera, para pagar el impuesto. Era de locos, porque son así. Pero por eso digo, esto, independientemente de que tratemos de entender... Son prejuicios, ¿no? Son prejuicios que hay que tratar de vencer. Es que al criterismo no hay que entenderlo. Hay que ganarlo en las urnas, producirlo a una mínima expresión política y que no vuelva nunca más. Sí, no tienen cura. Eso es lo que hay que hacer, porque la verdad que esta gente es lo más dañino que he visto en mi vida. Yo tengo 64 años, soy 43 que estoy trabajando en el campo, porque quiero vivir allá. Menos este impas de política que he hecho en mi vida. Pero yo vivo en el campo, y la verdad que nunca he visto nada más dañino para toda la sociedad y en todos los órdenes que el kirchnerismo. Bueno, nos vamos con una frase que me parece que fue maravillosa, de Pablo Torilo, que acaba de decir recién. Que es que al kirchnerismo no hay que entenderlo, hay que ganarle en las urnas. Y con eso creo que lo podemos despedir a Pablo, porque es muy importante que en estas elecciones tengamos la suerte de ganar y realmente terminar de una vez con el kirchnerismo. Y también rescato otra frase muy interesante que dijiste en relación a Nicolás Pino, que la malicia de la política se aprovecha de la buena voluntad del campo. Eso también es muy rescatable y habla bien de vos y de un tipo como Nicolás Pino, que yo lo he conocido a lo mejor no tanto como al Churrón o a Luciano Míguens, pero que también eran tipos que realmente daban la vida por el campo y que muchas veces eran traicionados por la política. Muchas gracias, Pablo. Le mando un saludo a todos, un beso a Pedro Uján, y nos vemos. Gracias por llamar. Gracias, Pablo. Buenas tardes.